Tiene la palabra el diputado Pablo Toneri, por Junto por el Cambio. Gracias, presidente. Mire, el senador preopinante ha descrito bien los decretos, su objeto y sus alcances. Por lo tanto, y para no extenderme, voy a hacer un comentario exclusivamente sobre el decreto 329, respecto de los demás decretos, en principio, más allá de una discrepancia muy menor, no tengo dudas respecto de la validez. Pero el decreto 329, quiero hacer algún comentario, porque realmente me parece que hay allí algún exceso. El decreto prohibió los despidos sin justa causa, es decir, los despidos por pura decisión del empleador, una decisión absolutamente discrecional. Lo cual luce razonable y luce adecuado a las circunstancias de emergencia que el país vive. Pero también prohibió, y ahí donde aparece mi objeción, también prohibió los despidos causados en la falta o disminución de trabajo, y fuerza mayor, y prohibió inclusive las suspensiones por causa de fuerza mayor o disminución de trabajo. Es decir, a mí me parece contradictorio que el presidente recurra a los decretos de necesidad y urgencia porque hay una situación de fuerza mayor, y nosotros dictaminemos la validez de esos decretos de necesidad y urgencia porque aceptamos y reconocemos que hay una situación excepcional de fuerza mayor que precisamente hace que el presidente pueda ejercer esa atribución tan excepcional y singular que le da la Constitución. Pero es contradictorio que al mismo tiempo no reconozcamos que esa situación de fuerza mayor también existe y también alcanza y también abarca a los empleadores. Entonces, la razonabilidad que puede tener prohibir los despidos sin justa causa la pierde la prohibición de despedir o de suspender a trabajadores cuando la causa del despido es precisamente la fuerza mayor que el mismo Poder Ejecutivo ha invocado para darle fundamento a su decreto. Bueno, me parece que en todo caso lo que el Estado debió hacer hubiera sido disponer medidas desde el Estado para proteger y resguardar a esos trabajadores como después se hizo dos días después o tres días después mediante el decreto 332. Entonces, me parece que hay allí en el decreto 329 una falta de equilibrio reitero, referido exclusivamente a la prohibición de despidos causados en razones de fuerza mayor y suspensiones causadas en fuerza mayor. Bueno, el resto de los decretos no quiero ser redundante coincido con lo que ha dicho el senador Recalde y respecto a los demás decretos dictaminaremos también por la validez. Gracias, presidente. Diputado Tonelli en este caso estaríamos ahora va a tener la palabra el diputado Gustavo Modena y luego el senador Daniel Lobera pero estaríamos terminando de tratar los 20 decretos de necesidad de urgencia que estaban en el temario que vi en la citación el viernes pasado con firma digital a cada uno de ustedes y respectivos correos en donde en este bloque el 326 el 332 el 347 el 367 y el 376 estaría teniendo validez por parte unánime de todos y cada uno de los integrantes de la comisión y el 329 tendría una mayoría en frente de todos y según lo expresado por el diputado Pablo Tonelli evidencia una una invalidez planteada por parte del Junto por el cambio Gustavo Modena tiene la palabra permítame aclarar presidente sería una invalidez sería una invalidez parcial porque como dije coincidimos respecto de la conveniencia de evitar los despidos sin justa causa pero no así los originados en causas de fuerza mayor está claro diputado Tonelli seguramente lo dejó así expresado en el dictamen que habrán redactado y pondrán la firma presencial o digital pero queda muy claro la posición de ustedes de manera oral en el caso que se contemple un voto nominal o la exposición que está en esta cámara para el diputado Gustavo Modena yo 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 yo